Y Omar Suárez está como loco, vamos. Exactamente. Muy enojado. Omar Suárez va a iniciar acciones legales contra la producción de Mamma Mía, en concreto Ricky Pashkus. El reclamo lo pone en cabeza de Ricky Pashkus, quien le dijo, supuestamente, según me comentó Omar Suárez, le dijo, una figura de las principales fue quien pidió que no estuvieras en la obra. Ahora, no dio nombre propio, hasta donde yo sé, no dijo Florencia Peña, así que era una figura que estaba por encima de ella. Omar Suárez dice que... Ricky Pashkus le dijo a Denise Cerrone, a su pareja, que iba a ser parte, estuvo en los primeros ensayos, desde agosto se preparó durante tres meses para ser parte de la obra, y días antes del estreno le dijeron, no vas a ser parte, hay una figura que está por encima tuyo, en el elenco de la escena que pidió que no estuviera. Hay una figura judicial con respecto a eso, lucro cesante. Estuviste tres meses, y por supuesto, estuviste trabajando tres meses y no te lo contempla. ¿Y tienen que pagarle el contrato completo? Si van a fondo con una denuncia... Se quedó sin trabajo. Claro. Digamos, no está en otra obra. Y todas las oportunidades que perdió por decir que sí a eso, porque ella ahora ya no es nadie en poder sumarse. Ayer quisimos escuchar un audio con respecto a alguien que está prometiendo... Pashkus. Bueno. Diciendo lo contentos que estaban todos con la presencia, digamos, con sumarla a esta actriz, a la obra. De hecho, había negociado el sueldo, las condiciones, digamos, en las que iba a participar en la obra. Sí. Había pagado de su bolsillo un viaje de Córdoba a Buenos Aires para estar en los ensayos hasta que empezaron a haber cortocircuitos con ensayos y repasos de letra día por medio, cada vez menos y hasta incluso ella habla de maltrato delante de sus compañeros de parte de... Carito Pardo, desde Villa Carlos Pascarito, estamos con vos. ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo acá... Muy bien, volándome en cualquier momento. Sí, te vemos. Está fuerte el viento. Te vemos. Pero... Carito, ¿qué...? Sí, sí. Yo no sé qué más hacer con el pelo. No, no, quedate tranquila que se te ve muy bien. Carito, escúchame algo. Omar Suárez va a ir contra todo, contra la producción de Mamá Mía. Bueno, Omar Suárez lo que está esperando, hoy estuve hablando un poquito con él por teléfono, está esperando como estas disculpas y reconocimiento de Ricky Pascu, sobre todo. Me fue muy claro también en aclarar que Miguel Pardo no tuvo nada que ver en todo esto, que al contrario, fue una de las personas que impulsó a Denise a que fuera parte de la... El tío no tiene nada que ver, Carito. No, no tiene nada que ver. Él al contrario, o sea, impulsó a que Denise esté, contactó con Ricky Pascu. Omar dice que, bueno, que Denise estuvo ensayando durante cuatro meses, libretos, estuvo haciendo pruebas también de canto, de baile, de acción. Ahora, una pregunta, Carito. Aprobada por Ricky, diciéndole... Perdón, Carito, una pregunta. Si Ricky Pascu estaba encantado con Denise, si Florencia Peña estaba encantada con Denise, ¿quién por arriba de ellos pide la cabeza de esta actriz? ¿Quién la da de baja? Sí, la verdad, todavía no se ha escuchado nombre, lo único que sé es que ella iba a interpretar el personaje de Rosie, ¿sí? que, si no tengo malentendido, es el personaje que está haciendo Lula. La amiga de Florencia Peña. ¿Qué es el personaje? Es bárbara Lula. Es bárbara. Hoy hablé con Flor también. Sí, sí, sí. Hoy estuve hablando con Flor también para que sepan y, bueno, obviamente se rió un montón de la situación. Ella es una persona que no compite, al contrario, le encanta que al lado de su profesión y de su elenco, de lo que hace, haya gente con mucho talento porque así, obviamente, se siente mejor todavía. Carito, ¿cuál es la relación de Lula con Flor Peña? ¿Es mejor que la que tenía con Denise? Porque, digo, esa afinidad también puede explicar. No, no hay relación, chicos. Son compañeros del elenco. No hay ningún tipo de relación previa ni nada. Son compañeros del elenco. Pero Lula Rosenthal estuvo en el programa. Está yendo muy bien a mamá mía. Estuvo en el programa de Flor. Era una de las cantantes del programa. Sí, sí, sí. Pero digo que no hay ningún vínculo diferente o más allegado o menos. Obviamente que Flor con Denise por ahí no tenía un vínculo previo, pero ella no tiene nada que ver. O sea, no hay nada que ella haya manifestado ni nada más. O sea, no conozco el caso, pero así me lo contás y te digo, y algo que ver debe ser porque por lo menos a Lula la conoce de antes, ya trabajó, ya sabe que es talentosísima, por ahí le gustó, la sugirió y no sabía que ya habían confirmado a Denise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!